Lástima abandonó mi corazón, tu ronca maldició pared, tu lágrima derrumbese, así ando bajo fondo como el mar, se supleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz, es una burla nada más, mi confesión. Con tu notar, me confundé, déjame decirme tu fracaso, no ves ni la pena que me ha ido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo de olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te da a ti, llorando mi ser Montevil. El viejo amor que tiembla abandonión, dibuja un record que absurda. La curva que al final termina la función, corriendo en el que ocupa el corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, y botea tu razón molerdo. Marea, puliporia, rea, la tropilla del asunto volcar, la última curva. Cerró la ventana y me arrastra el sol, un lento caracol de suelo. Cerró la ventana y me arrastra el sol, No ves que vengo de un país, que está dormido, siempre gris, tras el amor. ¿Por qué sabe tu condena decir, tu fracaso no ves, la pena que te he ido? Y hablarme simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi ser Montevil. Pero ese viejo amor que tiembla abandonión, y busca un lector que apusa, la curva que al final termina en función, corriendo en el cerón al corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos!